Estamos de regreso y pues bueno, vamos a analizar rapidísimo lo que sucede con la alianza del PRI y el Verde. Hay definiciones o no hay definiciones en el CEN del PRI en la designación de un candidato de unidad, de presunta unidad, porque sabemos que no todo es gratis ni barato en la política. Y pues bueno, en esta semana hemos estado revisando cómo la candidatura de Martín Ortiz, que se suponía la precandidatura a la que él aspiraba, que sería el día lunes, no se dio. Lo mismo le pasó a Guillermo Romo, que bueno, él insiste en buscar ese banderamiento por parte de la alianza. Y pues bueno, intervienen dos factores más, que pues este litigio que tienen entre el Partido Verde y el PRI, dos elementos más que lo que hacen es recrudecerlo, porque por un lado está Córdoba Villalobos, José Ángel Córdoba Villalobos, el secretario, quien fue el secretario en el sexenio de Felipe Calderón como secretario de Salud, después secretario de Educación, nombramiento que se dio después de que no ganó la interna en Acción Nacional, que a su vez provocó que renunciara al PAN. Hoy se vuelve un candidato más que propone el Partido Verde y que cobra fuerza en la cúpula del PRI. Y por otro lado también está el surgimiento de Jorge Videgaray, que de pronto se vuelve el caballo de Troya, para que pudiera, o el caballo negro, mejor dicho, para ingresar como candidato de la alianza. Platíquenos, ¿cuál es finalmente el resumen que podemos hacer a una semana de que el lunes se cancelan los registros para precandidaturas en León? Pues el día de hoy, por ejemplo, Martín Ortiz sale a decir que esta fue una decisión no política, sino de, bueno, sí política, más bien de madurez, o sea, que fue una reacción de madurez para no entorpecer las negociaciones que se están realizando en los comités ejecutivos nacionales de ambos partidos, e incluso del PAN, para no entorpecer estas negociaciones. No obstante, vimos el día lunes una candidatura, una precandidatura, un registro que fue impedido, cuando llegan y le dicen, ven, vamos a platicar, y no se registra ni él ni Guillermo Romo al final del día. Por otro lado, tenemos a la alcaldesa Bárbara Botello, que dice, pues, yo con Córdoba nunca he ido, ni voy a ir, yo sigo insistiendo en ir con… Aquí no es para hacer un paréntesis, pues, no se mostró muy maduro Aurelio Martínez diciendo… Son chingaderas en el Facebook, ¿no? De finalmente otra periodista que se decía decepcionada. Yo no vi una actitud madura. Exacto. Y pues Bárbara dice, ¿no? Esto de, bueno, yo no he ido con Córdoba nunca, no voy a ir con Córdoba, mi gallo es Martín y yo me aferro, ¿no? Así es. El día de ayer creo que a ustedes les declara que depende la decisión, ¿no? Del Cianqueya va a respetar la decisión. Baja el volumen de su crítica. Exactamente. Y tenemos también a Gerardo Sánchez… Así es, hoy también. …que declara el día de hoy que la decisión va a ser tomada directamente por el CEN y que hay que respetar esa decisión porque hay que tomar la mejor decisión para los leoneses y para el partido también, ¿no? Entonces, ahí nos estamos encontrando con un Gerardo Sánchez que incluso puede ser como un poquito contradictorio, ¿no? Porque en el momento en que estuvieron apoyando todos a Santiago García López, que también Bárbara estuvo apoyando a esa planilla, Gerardo estaba con ellos, ¿no? Y finalmente en esta ocasión, que se está pidiendo apoyo para lanzar a Martín Ortiz, Gerardo Sánchez, que era el dirigente de la CNC… ¿Dirigente todavía de la CNC? Sí, sí. Sí, sí. Sí, pues se hace a un ladito. Sí, primero logra el apoyo de Bárbara Botello y este apoyo que él recibió de Bárbara Botello para impulsar a Santiago García López, pues resulta que ya no va… Santiago García López, perdón, resulta que ya no hay regreso porque las condiciones en la cúpula nacional son diferentes, ¿no, Fer? Sí, esto que mencionas de Martín Ortiz me llama la atención porque parece que más bien Martín se pasó de maduro ya y va a seguir madurando y simplemente lo de la candidatura a la Alcaldía de León no se va a dar. Vamos a recapitular, el lunes Martín iba puesto y dispuesto a registrarse, aunque los periodistas digan que no, y sí, finalmente la dirigencia interviene y le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir por un candidato de unidad, te me aplacas. Porque desde temprano les habían avisado a ustedes en presidencia que ese día se iba a registrar y hasta les dieron una hora. Sí, a las 4.20 de la tarde Martín Ortiz se iba a registrar. Finalmente no se da y surge el nombre de Jorge Videgaray. Jorge Videgaray, que también hay que señalarlo, se pasó de ingenuo y de indiscreto al señalar. Yo me reuní con nuestro presidente César Camacho Quirós y me pidió que fuera al alcalde, pero pues vamos a pensarlo, digo, voy a pensarlo. Como quien dice, se da su paquete. Exacto, se está queriendo dar a desear. Se está dando a desear cuando está viendo que se están haciendo garras algunos por llegar a la caneta. Oye, claro, estoy analizando si es conveniente que yo acepte la invitación que me hizo César Camacho Quirós. Que es parte de una propuesta del PRI. Es decir, no quiere decir que se ha designado todavía porque falta la negociación con el Partido Verde. Y por qué surge Videgaray, porque está el panorama de que Bárbara admite los números bajos de Martín Ortiz, pero no quiere a José Ángel. Entonces sale Videgaray que dice, bueno, a Videgaray sí lo podría apoyar, lo que dice Bárbara. Pero en esta semana, y yo creo que en los días subsecuentes, un día se menciona un candidato, el otro día se menciona otro. Y ahora el que al parecer va a dar el campanazo es José Ángel Cordoba Villalobos. Hay unos que mencionan que así va a ser, que este fin de semana se confirma. Otros que mencionan que no, que va a ser Jorge Videgaray. Finalmente, el que todos ya dan por muerto es a Martín Ortiz, aunque él diga que no. Pero aquí la estrategia del PRI y todo lo que mencionan de dientes para afuera, es decir, vamos a acatar lo que el PRI diga. Vamos a ser institucionales, siempre hemos sido bla, bla, bla. Ahora lo interesante es cómo, sobre todo Santiago García, que no ha aparecido y no dudo que aparezca en estos momentos, cómo va a ser para que el PRI, al menos aquí en León, apoyen a alguien que no es PRIista. Los PRIistas son muy dados, igual que los panistas, como a proteger a su gente. Re celosos. Exactamente, re celosos de sus colores. Si pone a José Ángel Cordoba, corre el riesgo de que suceda lo que pasó con Bárbara Botello, que el MT, que la CNOP y otros sectores no operaron a su favor. Ahora veremos, si es que llega a darse la candidatura de José Ángel, cómo opera Santiago García para que los PRIistas realmente apoyen, y no solamente en discursos, a quien vaya a ser su candidato, muy probablemente no sea PRIista. Correcto. Si les parece, vamos ahora, rapidísimo, a analizar lo que pasa en el PAN. Yo creo que lo del PRI va a seguir dando mucho de qué hablar, la siguiente semana seguramente habrá tema para comentar. Pero en Acción Nacional resulta que Gerardo Trujillo, en un operativo que inició a la mitad del año para tener un poco más mansas las aguas, de contiendas internas que irremediablemente e históricamente en Acción Nacional, a partir yo creo que del año 2000, son muy cruentas. No logran esa unidad tan famosa con la que buscan siempre. Y reducen el número de contiendas internas. La reducen y se van a contiendas internas en municipios en los que no hay un clima preelectoral de lo más sano que digamos. Y particularmente el caso de Salamanca despierta una guerra sucia impresionante. Y expresa además, porque fue muy poquito tiempo el que finalmente les tocó hacer un proceso. Y acusan a Galo Carrillo, que es uno de los precandidatos, de haber impulsado la ley de partida responsable en el estado de Guanajuato cuando él tenía pecados pasados. Y por otro lado, el asunto de Antonio Arredondo, a quien acusan de cooptar el voto, de utilizar la estructura municipal para presionar a funcionarios de Justino Arriaga Rojas para que apoyen la candidatura de Antonio Arredondo. Y pues bueno, rápidamente el comité directivo estatal dice activarse para evitar estas rencillas, pero lo hace muy tarde. Esto ya estaba prácticamente cocinado. Y pues bueno, ¿qué les parece finalmente esta postura en acción nacional? Que parece que hay una doble moral que persiste. Hay que recordar también que no nada más fue en Salamanca, en León. Si nos acordamos hace algunas semanas, ocurrió también este operativo en contra de Héctor Jaime, en donde se colocaron diversas mantas en ciertos puntos de la ciudad. Lo que sucede esta semana con los espectaculares dirigidos muy puntualmente al grupo de Madero, los que aparecen, Luis Alberto Villarreal y demás. Las guerras sucias al interior del PAN, creo que están repitiendo lo que vieron en el 2012. Y Gerardo Trujillo otra vez está reaccionando, si se puede llamar reaccionar tarde, como en el 2012. Vamos a ver si no le pasa factura, como en el 2012. Lo curioso es que todos tienen cola. Es decir, todos los grupos se encuentran dónde fijar finalmente sus críticas, dónde fijar la guerra sucia. Todos tienen cola que les pisen, ¿no? Digo, unos pocos, unos menores, a lo mejor un asunto personal como el de Galo Carrillo. Digo, ya se discutirá si es una contradicción o no que ella ha impulsado esa ley. Algo así, digamos, muy personal a algo que es una clara irregularidad, que si se llega a comprobar es algo que incluso no debe trascender solamente al órgano interno del PAN, sino que también debe llegar a la Contraloría Municipal, en el caso de Salamanca. E incluso a los escaños laborales, juicios incluso por despidos injustificados, porque te corro si no apoyas a mi candidato. Entonces, eso llegó a suceder incluso aquí en León, con la administración de Ricardo Sheffield. También hubo cualquier cantidad de denuncias sobre precisamente este tipo de prácticas y persisten en acción nacional. Es decir, pueden apagar un fuego en este momento en el caso de León, pero surge otro en otro municipio. El caso de Guanajuato Capital, donde también Carmen Pizano ha sido una testigo ocular de cómo han venido enfrentándose la dirigencia municipal del PAN con las designaciones de Gerardo Trujillo en esa demarcación. Es decir, estamos ante una acción nacional que no encuentra el orden, a pesar de los descalabros. Sí, definitivamente el PAN sigue sin aprender. Los mismos grupos de poder al interior del partido, pues siguen manejando las cosas a su interés. Finalmente, el discurso que mencionan de unidad y demás, terminamos viendo en los hechos que no es así. Y ojo, estamos hablando de donde se están haciendo asambleas. Hay que esperar a que los municipios donde va a ser designación directa o de DASO, se den los candidatos para ver también cómo van a interactuar los panistas entre ellos, porque sabemos, en el caso por ejemplo de León, son cinco aspirantes. Estamos hablando de que uno es el ganador y cuatro son los derrotados. Esos cuatro, si van a aceptar la decisión o si van a empezar otra vez con el golpete interno, que tanto les gusta. Sí. Y bueno, rapidísimo ya para cerrar esta emisión. Pues bueno, estábamos llevando esta información desde el día de ayer. El Consejo Electoral del IEG se propone, se propone de alguna manera. Y se autoriza. Se autoriza, que todavía falta el análisis del Congreso, a incrementarse el salario, que de manera global significa un 42... Hay dos figuras, que son los consejeros electorales, donde son seis, y el consejero presidente, que es únicamente uno. Únicamente uno, bueno, uno. Entonces, el punto es que los consejeros electorales están buscando aumentarse el salario en un 46%, mientras que el consejero presidente se lo aumentaría en un 12%. Esto ya fue aprobado por el mismo consejo, por unanimidad. La cosa aquí es que todavía falta, como mencionas tú, que lo apruebe el Congreso local, porque este dinero que se va directamente al IEG, a pesar de que de la reforma política electoral que se aprobó recientemente, proviene aún del erario estatal. Así es. Así es, la figura no cambia. Y bueno, hacen esta propuesta presupuestal y cuando, podemos decirlo, el horno no está para bollos, es decir, no está la circunstancia económica como para erogar un gasto de esa magnitud, pero la magnitud mayor es que precisamente estos salarios finalmente son parte de un gasto corriente. Anteriormente tenían un porcentaje para dieta que finalmente no era susceptible, finalmente, de acomodos. Lo que hacen es fincar ese salario y enjincárselo al erario público. En un proceso que dices, bueno, es una elección intermedia, no es lo mismo que un proceso de una elección federal. Y así fue una elección federal. O sea, el salario que tienen es bastante alto, ¿no? Y con lo que se justifican es diciendo, es que nuestros puestos se están profesionalizando a partir de la reforma político-electoral. No podemos recibir ningún otro ingreso de ninguna otra actividad que realicemos, ¿no? El problema es, bueno, y nosotros qué culpa tenemos, ¿no? O por qué no, si te haces el ajuste, pero no un ajuste tan desmedido, ¿no? Justamente en 2015 vas a tener erogación de recursos, una erogación de recursos bastante alta. ¿Por qué? Porque es elección, no es un año electoral. Entonces, vas a estar teniendo un gasto en cuestiones operativas, vas a estar teniendo un gasto en cuestiones de capacitación. ¿Por qué no le inviertes a eso, no? Para que verdaderamente nuestro proceso sea más limpio. No, te vas en una de tus primeras funciones, una de tus primeras decisiones como consejero electoral. Hay quien dice que fue la primera. Exacto. Buscas para ti mismo un beneficio y no para tu función, ¿no? Qué certidumbre podemos tener en una elección, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Al año cuánto va a implicar en caso de que el Congreso lo apruebe? Es un 46% para los consejeros. Pero estamos hablando de unos 10 millones, una cita cercana anual, ¿no? Al gasto corriente que se sube en los salarios para funcionarios y consejeros es un 38%. Volvemos al tema, ¿no? Hay una ceguera brutal cuando los ciudadanos estamos reclamando, primero que creen partidos que obtienen recursos como si el dinero crecía de los árboles, ¿no? Y luego vemos estas decisiones de quienes se supone, primero por vocación y demás, quieren vigilar y organizar unas buenas elecciones. Vemos que sus prioridades están más en fijarse aumentos del 50% para el beneficio, y retomo lo de Denise, solamente de ellos. O sea, no es un dinero que vaya a representar un bien para las elecciones, un bien para los ciudadanos, un bien común, no, para nada. O sea, ahí están las prioridades. Desgraciadamente, ojalá el Congreso reflexione y no se vaya por tratar de cooptar, porque de cierto modo si les autorizas, el que vota a favor es, bueno, él vota a favor, vamos a tener un trato más condescendiente. Sí, pues bueno, podemos decir frivolidad en los partidos y frivolidad en el árbitro de la elección, ¿no? Si les parece, lo dejamos aquí. Sería todo por esta semana, nos vemos el día lunes, aquí termina Interlinea a nombre de Arnoldo Cuellar y de todo el equipo que hace Revista de la UNA. Los esperamos el lunes, muchísimas gracias y buen provecho. Hasta ahí.